hola que tal amigos me he pasado con esto del coronavirus y la cuarentena y todo eso me decidí comprarme un de estos para venirme al parque o por ahí a cualquier lado a buscar objetos perdidos y andaba buscando como por una semana y encontré pura basura me he encontrado una moneda de 5 centavos y hace rato me encontré un esprinco como anda en un parque en un montón de tierra encontré un esprinco viejo quien sea cuando se tendrá de viejo y me lo encontré pero lo dejé tirado y me encontrado más basura no más que tú no no puedo juntarla toda me he encontrado esta cuchara así quebrada me he encontrado esta moneda toda fea un penny me he encontrado torrillo pero al parecer hoy me encontré algo más bueno ojalá y que sea bueno si se alcanza a mirarlo aquí está tiene un brillante muy bonito no sé si anillo o se arete pero algo bueno ha de ser y como les digo apenas tengo un poquito con esta cosa no sé cómo se usa apenas me estoy enseñando bien se falta más piezas para seguir buscando entonces hoy me encontré este bonita pieza aquí no sé déjame ver que sea anillo no es se mira muy bonito este como les digo me estoy enseñando a usar esto y es la primera cosa bonita que me encuentro voy a seguir buscando a ver qué más cosas salen y si alguien sabe cómo usar esta cosa a ver si me pudiera comentar porque soy nuevo en esto lo uso nada más para distraerme parece que está doblado pero se mira muy bonito entonces a seguir buscando y si alguien sabe cómo usar esta cosa por favor comenten porque hace muchos sonidos y no lo sé uso discriminación y todo eso pero no lo sé usar bien bueno dedito arriba y comenten bye bye y y y y